El duelo que tiene lugar tras una muerte inesperada presenta un conjunto de características concretas que orientan el camino de este proceso en una dirección determinada. Cuando la muerte ha sido repentina, la tarea de adaptación aún es más ardua. Es frecuente escuchar a los dolientes que han sufrido una pérdida de este tipo contar cómo la realidad les sacude de repente, a oleadas, alternándose con la sensación de irrealidad y de estar viviendo una pesadilla. Hoy Nicaragua enfrenta una realidad diferente y es que las muertes repentinas se han popularizado a raíz de la propagación del coronavirus en nuestro país. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Luto repentino, cómo aprender a vivir después de esto. Es un tema importantísimo que esperemos que le pueda colaborar a ustedes si está pasando por alguna situación similar y para ello estaremos con nuestra especialista, nuestra psicóloga, doctora Nicole Mendoza Tijerino de Clínica Profamilia Los Robles. Está con nosotros para abordar este importante tema. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar en este día. Dios le bendiga. Y para mí siempre es un honor estar con ustedes acá en la revista y compartir esta temática de mucha importancia. Sí, cuando hablamos de ese luto repentino, doctora, quizás nos comenta un poquito. Yo creo que aunque no sea repentino, quisiera partir de esto, siempre es triste pasar el deceso o enfrentar el deceso de un ser querido. Pero cuando es algo repentino, yo creo que es un shock peor. Sí, Odilín. Definitivamente toda pérdida va a generar mucho dolor. Sí. Dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Porque queda un gran vacío. Sin embargo, si nos ubicamos en el contexto que estamos ahorita con esta pandemia, el impacto emocional y el impacto psicológico es mayor. ¿Por qué es mayor, Odilín? Usted lo mencionaba. Uno, es repentino. Es rápida esa pérdida. Es sorpresiva esa pérdida, por un lado. Por otro lado, el hecho de no poderle dar los últimos, vamos a decirlo así, honores a tu fallecido, también eso es muy impactante. Porque la pandemia nos ha quitado todo esto. Así es. El poder hacer todo ese ritual que nosotros estamos acostumbrados. Y el acompañamiento a la familia, doctora. Ese acompañamiento físico, los abrazos, esas palabras que aunque las puedes mandar vía videollamada, texto, pero no es igual, ¿verdad? No es igual que estemos cara a cara, frente a frente, que nos abracemos, que demos esas caricias positivas, que eso reconfortan muchísimo el alma. ¿Cómo hacer, doctora, sobre todo cuando esa noticia es repentina? Y no solamente por lo de la pandemia, porque hay otras enfermedades de las que las personas también quizá están muriendo. Pero en este contexto que es tan difícil, y aunque no fuese por COVID, sino por algunas otras enfermedades, la familia no está recibiendo ese acompañamiento. Pero además de eso, que debe ser muy, muy difícil, ¿cómo hacer para a veces tragar o pasar ese trago amargo, por decirlo así, y no desequilibrarse emocionalmente hablando? Es bien complejo y es bien difícil a la vez. Entonces, cada persona lo va a vivir y lo va a experimentar de diferente manera. Uno, depende de la cosmovisión que tiene el ser humano. Dos, depende también de quién tienes a tu lado, quién te acompaña en tu dolor, ¿verdad? Entonces, esto va a ser distinto para cada persona. Pero es un proceso también, es un proceso que lleva diferentes etapas. El duelo, y para poder no superarlo, sino aprender a trascenderlo o aprender a convivir con ese duelo, entonces tenemos que pasar una serie de etapas. Antes de eso, es difícil. Cuando nosotros tenemos estas, por ejemplo, una llamada y te dicen, un familiar falleció por un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Igual. Y quizás lo viste ayer. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Ahorita me quiero centrar con lo de la pandemia. Sí, sí. Porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Podemos estar, qué sé yo, una semana antes con esta persona y de pronto nos dicen, ya falleció. Entonces, ese ya falleció es algo impactante para nuestra psiqui, porque nuestra psiqui no estaba preparada para esa noticia, ¿verdad? Entonces, comienzan todas las etapas del duelo a aparecer la negación como una primera etapa de ese duelo. Y es difícil sin ser familiar, porque si es un conocido, un vecino, un amigo, una amiga, ya es difícil. Imagínense si es un familiar. Entonces, con esta observación, yo consideraría que en este momento nosotros estamos viviendo una especie de un duelo colectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es toda la sociedad la que estamos inmersa en esto. Como decía usted, tal vez no es un familiar, gracias a Dios, pero es un amigo, ¿verdad? Son personas fallecidas que han sido referentes, por ejemplo, músicos, cantautores, periodistas que han fallecido, referentes políticos que han fallecido, referentes religiosos también. En sí, esto se nos vuelve un duelo colectivo, porque de alguna manera sectores de la población se han identificado con todas estas personas que hoy no las tenemos físicamente. Vamos a recibir llamada al 22-22-7808, 22-22-7808, para aquella persona que quiera algún consejo de nuestra especialista, la doctora Nicole Mendoza Tijerino. Doctora, a veces es un poco difícil y yo he escuchado a veces decir si estaba bien, si yo lo encontré bien, pero ¿qué sucedió? Esa es otra situación que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué a esa persona? ¿Por qué él? ¿Por qué a ella? Entonces, Odili, eso que usted está diciendo es otra etapa del duelo, es otra fase. Recuerde que el duelo tiene cinco fases. Y la primera, yo le explicaba ahorita que es la denegación. No puede ser. Y más aún, en este contexto, a mi juicio, esa es la etapa que se nos acentúa más, porque no podemos nosotros dar ese final, esa despedida con nuestro familiar o amigo fallecido. Triste, doctora. Ya hablamos de los otros cuatro, porque es importante. Y hablamos del duelo de aquella persona que ya ha pasado la presencia del Señor, porque me decía una amiga, pero ¿y los duelos cuando te deja la esposa, el esposo? Cuando esos son otros tipos. Ese es otro tipo por separación. Exactamente. Vamos a recibir la llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, corazón. Adelante. Quisiera hacerle que la doctora me diera un consejo. Yo aproximadamente tengo cinco meses que perdía. Mi papá falleció. No fue por el COVID, pero falleció por una enfermedad natural. Y hasta hoy no he podido superar eso. Me lo recuerdo y presento como que él va a venir acá a la casa y todo. ¿Cuánto tiempo tiene de fallecido su papá? ¿Perdón? Cinco meses. Ah, cinco meses. ¿Cómo fue la relación con su papá? Fue algo, últimamente ya fue algo que éramos más apegados y pues como él trabajaba afuera, entonces nos llamamos constantemente y en este caso yo quería que la doctora me dijera que cómo puedo superar y salir un poquito adelante, porque aún lo recuerdo, como que él me va a llamar o como que él va a venir. Gracias por compartir esta experiencia tan dolorosa. Es muy dolorosa. Inde, diga. También el caso de mi niña, de que mi niña pregunta mucho de él y pues no sé qué decirle y no sé qué explicarle. ¿Qué edad tiene su niña? Tres años. Tres añitos, excelente. Sí, bueno, es un dolor que no se puede describir, Odily, ¿verdad? Entonces es indescriptible todo esto, pero en cuatro meses es muy difícil, muy difícil que podamos elaborar o que podamos procesar un duelo. Está dentro del rango de lo esperado, lo que ella está experimentando, sentir que él puede llegar, que puede tener una comunicación con él, ¿verdad? Físicamente, eso está dentro del rango normal. Lo peligroso es que a medida que vaya pasando el tiempo, eso se quede con ella. Recordemos que teóricamente, teóricamente, porque la práctica es otra cosa, el tiempo en que se espera que una persona procese un duelo es un año, año y medio. Si ya hablamos de dos años o más, ya estamos hablando de un duelo complicado o un duelo patológico. Y hay que buscar a los especialistas. Por supuesto que sí, inclusive, si antes de ese tiempo que la teoría nos dice que debemos de procesar esa pérdida, tenemos otras sintomatología de insomnio, pérdida del apetito, desesperación, angustia, hay que acudir al psicólogo. Para hablar con la niña que tiene tres años, decía ella, porque pregunta mucho por el abuelito. Hay que explicarle la verdad, hay que decirle que el abuelito está fallecido, que ya no va a estar con ellos físicamente, pero que estará eternamente en sus corazones. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, ¿verdad? Brevemente, los otros cuatro procesos del duelo, la negación. La negación, la ira, la negociación, depresión, estado depresivo y la última ya es la de aceptación. Pero todo eso es un proceso. Excelente. Para llegar a aceptar esa pérdida. Guiado por los especialistas. Por supuesto, de la mano del especialista. Bueno, pues muchísimas gracias, en verdad, por esos importantes consejos. Dios y los especialistas llevan a estar con ustedes. No está solo. Es difícil y nunca se está preparado para perder a un ser amado. Siempre hay que pedirle fortaleza a Dios de lo alto y guiarse con los expertos. Vamos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!